Persona, eh, ¿cuánto tenemos? Dos minutos. Dos minutos, diez minutos. Bueno, vamos a tirarlo rapidito. Les cuento que Blanca García les mandó un mensaje a los influencers del país y queremos que vean este video en este momento. Ay, qué dirá la... Felicidad. Eh, lo voy a hacer así súper general. Eh, las mochilas de mis hijos las compré en este lugar. Eh, vamos a almorzar, vamos a almorzar de este lugar. Van al baño, el baño lo compraron en este lugar. Eh, las sandalias que uso las compré en este lugar. Los accesorios que estoy usando hoy los compré en este lugar. Ya no hay nada natural. Es bonito cuando uno sube algo y te preguntan. Era como así, creo, que la dinámica correcta, la dinámica bonita de esto. Creo que así era como... Cuando uno lo mira, uno siente como más credibilidad. Porque, ¿qué pasa ahora? Yo ya sé que el perfil de estas siete personas que tengo, ya sé que son ventas. Ya realmente no sé si su producto es bueno. O sea, ya no sé si esa comida realmente es rica o porque como la están pagando me está diciendo que es rica. Entonces, yo pregunto siempre o agarro referencia. ¿Es rico esto realmente? ¿O es bueno? Bueno, esa era parte del video que Blanca García posteó en su red social de Instagram, aconsejando más que todo a los influencers. Bueno, ella dice que no le gusta la palabra influencer. Este, aconsejando a los influencers de que sean un poquito más transparentes en la parte de su vida cotidiana a través de sus redes sociales. Y aconsejando a las marcas de que tengan personas que sean en realidad embajadores de su marca y que tengan credibilidad. ¿Sabes qué? Y también este, los emprendimientos también no te llevan el producto como se lo mandan a los influencers. Porque una vez recuerdo que yo pedí algo, una bandeja de queso, etc. Y le digo, la bandeja es como la que me estás mostrando en la foto o como la foto que yo vi en la influencer. Y me dicen, no, es que como es la influencer, le dimos especialmente esa bandeja. La bandeja también te vaya bien. O sea, que lo compré más. Bueno, vamos, vamos, vamos. No, que porque vos sos la influencer, a vos te mereces una caja bonita con un lazo y a la persona que lo va a comprar cualquier cosa. Entonces, ahí sí es cierto un poquito más de cuidado en ese sentido para la empresa. Bueno, muchachos. Vos primero. Vos, vos, vos. Suyendo, dale. Bueno, que se termine la reina. No, yo escuché en una ocasión, pues yo casi ya no me meto mucho a las redes sociales. Escuché a un influencer decir, no es que yo recomiende, yo simplemente menciono y agradezco el detalle. Así es. Pero si de verdad me gusta, yo digo, está buenísimo, lo recomiendo. Pero si no lo he probado, o yo trato, escuché a ese influencer que no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? O yo trato de ser muy neutral o muy objetiva y decirles, me mandaron este vestido, me mandaron estos zapatos. Ahí a ustedes sí los compran. Yo estoy haciendo mi mención y la gente me está pagando. Y ahí, ¿quién, muchachos, va a rechazar plata? Así es. Hay hambre, Tosbo. Hay hambre. Ahora, para cerrar, la posición de Blanquita, con quien ya nos hemos reconciliado y no quiero romper esa bonita amistad, es la de un seguidor que está cansado de que te saturen con publicidad. Ahora, al otro lado estamos nosotros, llamarnos influencers, llamarnos figuras públicas, llamarnos personas conocidas. Las empresas todos los días me llaman porque quieren publicidad. Entonces, yo tengo un dilema porque mi página ya no es una página de suyendo corte, es una página llena de publicidad. Y los que querían solamente saber de mí, no de la publicidad, se van, pero vienen los que están interesados en publicidad. Entonces, vos tenés un dilema. ¿Qué querés? ¿Una página de suyendo corte o una página de publicidad? Podés abrir otra página que sea solo de publicidad, pero no vas a trasladar todos los seguidores que es lo que buscan. Entonces, yo no acepto regalos porque mi publicidad no vale un pancito de 20 pesos, un perfume de 400 pesos. Mi publicidad vale mucho más que eso. Entonces, yo le digo a la gente, muchas gracias, pero no lo acepto. Si usted me lo obsequia, no crea que yo le voy a anunciar una historia que vale 200 dólares por un producto de 400 Córdoba porque usted no está dándole valor a mi trabajo, mi estudio y mi esfuerzo por hacer un trabajo de calidad. Entonces, mejor no acepten regalos para no mencionar a la gente y punto. Este tema nosotros lo vamos a seguir agorrando mañana porque creo que nos va a ir para mí. Espérenlo mañana. Sí, este tema está hoy porque es último. Información y entretenimiento.